Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo. Blazing Boost lleva ya más de dos años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número uno y totalmente seguros. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trustpilot y además contamos con un código de descuento, Wild5. Así que si os interesan estos servicios, este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción. Bendiciones, hace no mucho, Bungie compartió con nosotros la noticia de que hay 6 armas que desaparecerán por completo a partir de la próxima temporada. Los que la hayáis obtenido os la podréis quedar, podréis seguir usando estas armas en las distintas actividades, seguir infundiéndolas y tal, pero ya no se podrán obtener dentro del juego. Son 6 armas, 2 del estandarte de hierro, 2 de pruebas de dos series y 2 del ocaso. Así que es muy importante que tengáis en cuenta estas actividades y las armas por si queréis obtenerlas antes de que desaparezcan. En cuanto al estandarte de hierro, para quienes no lo sepáis, el 15 de noviembre, es decir, la semana que viene no, la otra, llega el último estandarte de hierro de esta temporada. Tendréis la oportunidad de haceros con esas armas, que son Juramento de la Fragua, el fusil de pulsos, el cual por cierto es buen pulsos. Tampoco diría top top, porque hace mucho tiempo que los pulsos no pegan como cuando estaban en su época durada, pero es muy buen pulsos, la verdad. Este es de daño solar, si no recuerdo mal, ahí lo tenéis. Aquí tenéis las ventajas con las que puede venir, de hecho están aquí abajo. Y si os interesa haceros con él, como os digo, el 15 de noviembre, tendréis otra oportunidad cuando llegue el estandarte de hierro. Luego, Caminante de Ries, una increíble escopeta, tanto para PvE como para PvP, es muy buena escopeta. Tampoco diría top top top, pero es top, es muy buena. Esta creo que recordar que también era de... Ah, no, de hecho es cinética, es de la ranura principal de armas. Como os digo, muy buena escopeta, muy recomendada. Creo que el alcance en particular era muy buen alcance, sobre todo con la ventaja esta, la mira de hierro creo que era, si no recuerdo mal. Así que si os interesa haceros con ella, de nuevo tenéis el próximo 15 de noviembre, la próxima semana del 15, para obtenerla. Y ya será la última vez que podréis conseguirla. Luego tenemos Abrazo de Aisha, que es el explorador de pruebas de Osiris, daño de vacío. Este es muy buen explorador. Si no lo habéis obtenido aún, de nuevo, tenéis hasta que termine la temporada. Hay varias pruebas de Osiris, pero en el caso de que queráis haceros con la versión adepto experto, estad muy atentos al fin de semana que aparezca, si es que aparece ya antes de que termine la temporada. Hacían apenas 3-4 semanas, si no recuerdo mal, para que terminen. Así que estad muy atentos los fines de semana. Yo siempre comparto cuál es el arma de tu experto, por si aparece esta y así la obtenéis antes de que desaparezca. Y luego, en cuanto a la última de pruebas de Osiris, bueno, la segunda y última, es Arrepentimiento de Ridd. Este es un increíble fusil de fusión lineal, que si obtienes en versión adepto experto, también puedes cargar a mods adepto experto. Yo tengo esta, en particular esta versión, y estoy buscando en particular la versión esa, la de adepto experto, pero que tenga con borpal también. Y lo tengo todo, poco más pidosos. Si me viene con borpal ya estoy contento, le pongo el modo adepto experto contra jefes, y ya tengo algo bueno para el POV, con daño de stasis. Este en particular. Ahora mismo hay muchos escudos de stasis, pero si no os habéis fijado, desde Reina Bruja aparece algún que otro enemigo que solo tiene escudos de stasis. Entonces, es posible que en el futuro se hagan más comunes, así que hay que tener en cuenta este tipo de armas también, solamente por el daño alimentar. Y como os digo, es increíble, al margen de que sea de stasis. Otro es Neuroma de Silicio. Esta la podéis obtener en Asaltos de Ocaso cuando está disponible. ¿Vale? Tened muy en cuenta eso, ¿vale? Es decir, cuando... Esta semana no recuerdo cuál es la recompensa, os lo voy a confirmar ahora, de hecho. Bueno, ahora mismo tenemos la ambición del doble camentes en los Asaltos de Ocaso. La próxima semana puede ser Neuroma de Silicio, así que muy atentos. Si queréis obtenerlo antes de que desaparezca, este también cuenta con la versión adepto experto. Si lo completáis en Gran Maestra, así que suerte para obtenerlo. Si os interesa este, de nuevo, es un francotirador cinético, ¿vale? De la ranura principal de armas. Y luego, en cuanto al otro arma de Ocaso, sería Camino del Deber. Es un buen automático, muy buen automático. Hace tiempo que, bueno, de hecho los automáticos, hace mucho, pero que mucho tiempo que no marcan una diferencia. Es decir, van bien en muchas situaciones, pero tampoco es el top, top. Sobre todo si sabes manejarte con otro tipo de arquetipos de armas. Pero, este es muy buen automático. Lógicamente, si lo obtenes con adepto experto, le puedes poner los mods. Está mucho mejor. Así que suerte para obtenerlo antes de que desaparezca ya con la próxima temporada. De nuevo, estas son las seis armas, ¿vale? Dos del estandarte que, os repito, llega el 15 de noviembre. Pruebas de Osiris y Ocaso. Así que, muy atentos, cada semana las armas en rotación, en pruebas, Ocaso, como siempre, las comparto aquí con vosotros. Y al 15 de noviembre con el estandarte, para haceros con esas armas antes de que desaparezcan. Lo último que nos dijeron es, ya sabéis lo que hay que hacer. Salid ahí fuera y haceros con todo lo que podáis antes de la llegada de una nueva serie de recompensas. Lógicamente, pues, no solo quitan esas armas, sino que llegan nuevas. Cuando se acerque la próxima temporada, compartiremos más detalles sobre las recompensas, las nuevas, y sobre lo que podéis esperar durante los meses venideros. Pero, antes, nos gustaría ofreceros un pequeño avance sobre algo que nos tiene muy entusiasmados, y es que, para la temporada 20, vamos a introducir la concentración clásica. Aún no podemos revelar muchos detalles, pero ese es uno de los muchos aspectos del juego que los jugadores podrán conocer cuando se acerque la fecha de lanzamiento de Eclipse y después de ella. Así que ahí las tenéis, mis panas, compartidlo con vuestros panas, porque son 6 muy buenas armas que van a desaparecer, y estoy seguro de que mucha gente no se entera de esto. Hay mucha gente que o no se entera de los de esta semana en Bungie, o no tiene duto en lo que sea. Esto, por cierto, Bungie tendría que incluirlo en el juego. Ya son 8 años que comparten cambios realmente importantes a través de este tipo de boletines, lo cual es genial, ¿no? Pero hay muchas de estas cosas que tendrían que avisar dentro del juego. Y muy raras veces lo hacen, en ciertas cosas sí que avisan, ¿sabes? Pero tendría que ser más constante. De hecho, tendría que haber un apartado de noticias dentro del juego. Dale like si crees que debería ser así. Y dicho eso, bendiciones, buen día, mejor semana, suscríbete si no lo estás, de la tu madre que la quieres, y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a verlo, ves a verlo. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.